Dentro de las recomendaciones que nos hace por supuesto también para lo que es la parte de integración del proceso, tenemos que la demanda y suministro debe ocurrir en esta faceta una integración de la base de datos. Cada vez que ha manejado la información y esa información no se comunicaba. En este caso estamos integrando las bases para lograr una base única y que a poco pudiésemos manejar el mismo tipo de información. Existen planes de demanda y suministro en línea y actualizados de forma semanal. En cuanto a suministro, se desarrollan herramientas funcionales para el DNRP. En cuanto a la PBO, desarrollamos un sistema de información para su manejo que nos permitiese calcular los índices requeridos para nuestra población y dentro del proceso identificamos que por el manejo de diferentes países y el manejo interno de Venezuela se necesitaba otro tipo de codificación de la SKA1 por ser recomendado y se realizó en su momento. En cuanto al personal, era recomendable por la falta de conocimiento de lo que era la gestión de cadena de suministro había que realizar programas de capacitación al personal sobre esta herramienta. Y en cuanto a un día de 16 años, se establecieron indicadores de gestión binarios para la medición y cumplimiento del plan de demanda y del plan de suministro. Con ello, lo que obtuvimos a corto plazo, logramos implementar un sistema de planificación de la demanda y de ARB que es más acorde a la operación del volumen que estamos manejando. Tenemos una adaptación de la estructura organizacional al modelo de cadena de suministro que se hizo en relativamente corto plazo. Se creó un nuevo cargo, aunque la persona existía, el planificador de la demanda. Realmente no fue el implemento de la estructura de manejo, pero si este planificador por todos los países que viene involucrado necesitaba de un asistente, en este caso se creó, y esa figura sí fue la única que se hizo la estructura, en la vista de la demanda. Luego, tenemos que los ciclos de planificación y ejecución de la demanda y suministro se cambiaron el tema semanal y se capturaron las órdenes de venta sin conocimiento de existencia de venta. Por ello, vamos a tener realmente el requerimiento específico del mercado sin estar contaminado por un manejo del departamento de venta. Reducimos la cerca de tiempo con el proceso de planificación semanal por el SKU y les comento que fue uno de los mayores éxitos que tuvimos. La cerca de tiempo que nos comenté anteriormente, mínimo que estaba en tres meses. Con este proyecto y más de un 50, casi un 60% de los agres que tenemos en inventario, se redujo a las cerca de cinco semanas, lo cual fue una reducción bastante drástica dentro del proceso. Logramos la integración de la base de planificación y demanda. Además, los planes de demanda y suministro se hacen en línea y actualizados semanalmente y se desarrolló, repito, la herramienta funcional de planificación de la demanda y de regreso. Además, se creó todo el sistema de información gerencial y en toda la estructura sobre los actores que funcionan en la cadena. Se implantó sustancialmente la reunión de un pbo semanal de demanda, suministro y ejecutivo y se diseñaron y establecieron indicadores de gestión binaria para la medición de sus procesos. Además, seis incentivos de cambio de codificación. Entre los objetivos a medio plazo tenemos, y en este caso entendemos por medio plazo un año, lo cual es la que usted ha actuado ahorita en Venezuela, la inversión del inventario de un 30%, que para el efecto nuestro representa 8 millones de dólares. Este mismo proceso de determinar exactamente cuál es nuestra demanda real y de mercado, aunado a la mayor estabilización de sus inventarios, genera una esperanza de venta incrementada en un 5%, lo cual va a representar ingresos adicionales por 3.6 millones de dólares. Dentro del proceso, minimizamos el título de venta de final de mes, porque ya en conversaciones con nuestros clientes, involucrados en nuestro proceso, obtuvimos la posibilidad de tener pedidos semanales, y no básicamente uno o dos pedidos mensuales que estamos obteniendo anteriormente. Logramos también, o nos trazamos por una meta, mantener un 95% del nivel de servicio en medición binaria, y alcanzar el nivel A de la clasificación de gestión de cadena de suministro en un año. Ustedes dirán, ¿por qué un año? ¿Por qué no seis meses? O algo por el estilo. Básicamente, como todos conocen, en Venezuela tenemos un proceso ahorita de control de cambio, que nos afecta un poco las operaciones, y hace que algunos hay que tener esto elevado para protegerlo, ante la posible asignación de 9 dólares por parte del gobierno. Dentro de la dificultad de encontrarla, dentro del esquema de implementación, tenemos que, en su momento fue la interfase, o la creación de una interfase, entre SAP y el aplicativo desarrollado, que maneja todo lo que es índices y propuestas, inclusive el programa óptico. En manejo del cambio organizacional, la residencia inicial propia de todo proceso de cambio, que luego, una vez asumido cuáles eran los beneficios, indudablemente todos los involucrados participaron o están participando de la mejor forma posible. El cambio de los horizontes de planificación es, dentro de ese cambio organizacional, es algo que quise resaltar porque no es fácil llevarlo a toda una gerencia de mercadeo, o a toda una organización, de un esquema de cifras mensuales, esquemas de cifras semanales. Nosotros podemos decir, un producto cualquiera, hay que ser mil unidades con él, perfecto, pero ¿cuántas veces por semana? Eso es otra historia, y eso abierto y planificado. Y luego, todo lo que es manejo de nuevo un proceso que está integrado en nuestra cadena de asumimiento. Dentro de los próximos pasos que tenemos a corto plazo, está el cambio de las gotas de venta, ya los empleadores con esto van a ser medidos, no por ingresos monetarios, sino por unidades metidas, con lo cual ellos deben estimar a cuánto pueden acelerar a determinado mercado, en determinada región, y en función de eso se empieza a todo el nivel de asumimiento para generar la cualificación de la demanda. El empleamiento del personal acá es crucial, hay que cambiar un poco el concepto, ya a nivel de toda la organización, de la importancia del manejo de unidades. Hay que adecuarnos a la compañía, aún más, en todo lo que son las herramientas MPS y MRP, para adaptarnos a nuestro artigado. Y lo otro que estamos trabajando en este momento es la mejora de la asistiritud del registro de alimentario OEM. Con ello, hemos visto un poco el programa de aplicación de todo lo que fue el Grupo Farma. Muchas gracias por su asistencia, y quedarnos dispuestos a cualquier hora. Gracias. 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 Presidente Ejecutivo de Producción de Tecnológica SSA, para que sea el moderador de esas sesiones. No olviden que aún tenemos dos grupos para asistir al encuentro de la deflante, que tenemos por rifar, y en los últimos minutos, los grupos que están necesitan saludar por los países. ¿Cómo afecta el pico de las ventas de fin de mes en el proceso? ¿Y cuánto se disminuyó el pico después de la implementación del proyecto? Por la otra perspectiva de la pregunta, que veo algo que hay alguien que tiene problemas en su empresa, está en todo el sábado, ¿no? Es la segunda vez que hace la pregunta en el viernes. Básicamente, el proceso nuestro, en el grupo, estaba enfocado en que el 60% de los productos, de los pedidos, eran introducidos en nuestro sistema en los últimos tres días del CRM, cosa muy usual, muy común en las empresas. Con este esquema, esperamos un aplanamiento de este 60%. El momento en que nosotros estamos en este momento en el grupo Farma es la implementación del esquema que llegó hace un mes aproximadamente. Dentro de este esquema, ya la primera semana que tuvimos, un mes después de la implementación, reflejó el incremento casi del 50% de los pedidos obtenidos en la primera semana del mes siguiente. La segunda semana se incrementó también casi de un 40% y eso indudablemente originó que el efecto que vamos a tener en el órgano en el otro día hacia el final del mes sea ya considerado. Indudablemente, en lo que le demos un poco más de chance de correr el modelo y sobre todo que se vencen los tiempos de espera, esperamos que, y esa experiencia la vivimos hace algunos años en el grupo, esperamos que el orden debería ser algo así como un 25%, entre un 20 y un 95% de la primera semana. Se rende igual para la segunda semana, para la tercera semana tenemos un 35% a 40% y la última semana el reto. Para Cristian le pregunta, ¿cómo asegurar la rentabilidad del negocio si la cuota de venta se mide en SKU, unidades, en forma binaria, y estas SKU son de baja margen? ¿esto aplica para empresas como Farman solamente? Lo más importante para la rentabilidad es que nosotros podamos estabilizar la cadena de suministro, por lo menos como les contaba en muchas empresas, siempre vemos que cuando hay variaciones entre lo que se planea y finalmente lo que se pide, si esto no está dentro del plan, ese producto no está y hay que hacerlo de emergencia, eso trae una consecuencia en la cadena de producción muy costosa, hay que hacer cambios de los planes de producción, hay que traer productos de emergencia y eso nos afecta la rentabilidad. Entonces, lo más importante es que nosotros ese plan lo respetemos y por eso queremos hacer la medición binaria y lo que normalmente hacemos es que los productos que tienen poco margen le damos una holgura mayor dentro de esa tolerancia, por ejemplo, cuando tú mides binariamente un producto que es muy rentable para la compañía y al cual quiere llegarle, entonces tu margen le da más, menos 5%, cuando ese producto es menos importante, digamos, que la rentabilidad no es tan importante ni el nivel de venta, tu margen le puede dar un 15% o un 10%, de manera que no te afecte tanto en tu medición esa acelerada respuesta. Y si, exactamente, tenemos la otra parte de la pregunta que dice que se aplica solamente para grupos Farma. Yo creo que esto aplica para todas las empresas de consumo masivo también, y empresas manufactureras y distribuidoras en general. ¿Cuál es la estructura administrativa que opera en el proceso? Número de personas, cargos, etc. Tal como lo explicamos antes de la lámina, administrativamente cada proceso tiene un responsable, entonces, el número de personas que participan depende mucho del volumen de la empresa, por lo menos el mínimo es una persona por cada proceso, si la empresa es muy pequeña pueden haber en algunos procesos duplicidades, una de las personas trabajando en el proceso, no es lo recomendable, entonces la pregunta sería si la empresa de tamaño medio debería ser una persona por proceso, en compañía muy grande cada proceso puede tener más personal según el requerimiento, pero por lo menos en una compañía como tipo Farnes hay una persona por proceso. ¿Qué tiempo esperan tomar en la ejecución del proyecto y cuándo es el beneficio final? ¿Y cuándo es el beneficio final? Los tiempos esperan no es que iniciando el proyecto estaban en tres meses para todos los hay que no importaba si el producto era nacional o el producto era importado, ya con este proceso de ejecución de cadena de su ministro todo lo que era producto nacional fue desrosado y nos estamos dando un tiempo de espera de cinco semanas ese tiempo de cinco semanas viene desde que se inicia el requerimiento o una variación en la demanda hasta que se compran los materiales entran a la mancén pasan por proceso de calidad entran dentro de lo que es el proceso productivo como tal se entregan los centros del producto determinado y está disponible para la venta para nosotros como mostré anteriormente en una redámina el impacto es de 30% de reducción en niveles de estado y eso nos ha aceptado 8 millones de dólares para nosotros repito esto es impactable pasar de 4.5 meses a 3 meses que es el tiempo de espera promedio que estamos esperando alcanzar recuerden que hay productos importados dentro del grupo que generan un mix que hace mayor el tiempo de espera de las 5 semanas ese mix esperamos reducido a 3 meses lo cual ya sería un aumento fenomenal para el grupo ¿cuáles fueron los intereses en separar la planificación de las compras? normalmente lo que nosotros llamamos lineación de proceso es que las decisiones deben estar separadas el departamento de compras no debe involucrarse en el área de planificación el departamento de compras debe comprar finalmente lo que le pidan entonces si normalmente el departamento de compras está viendo los planes esto puede afectar su decisión de qué comprar y aquí también recuerden que en los distintos procesos por lo menos donde se necesitan compras con el MRP cada uno tiene sus intereses y son contratos al MRP o el planificador de los inventarios de materia prima lo mide por tener sus inventarios muy rato y al comprador lo mide por comprar muy barato entonces ambos tienen un conflicto de intereses el comprador quiere comprar más para obtener un precio menor y el planificador de los inventarios quiere tener el inventario mejor posible entonces por eso el comprador no se puede involucrar en el área de planificación una vez que el planificador de materia prima del MRP hace su planificación de materiales le pasa los requerimientos y compra lo ejecuta entonces no debe mezclarse ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener la planeación de la producción como proceso reportando a producción y no a logística? básicamente lo mismo que les acabo de mencionar nunca queremos que los procesos estén dentro o debajo de una misma cabeza porque es lo mismo cuando la persona que está haciendo el requerimiento de los materiales le pasa sus requerimientos al planificador de la producción el planificador de la producción debería estar dentro del área de producción porque esos planes por lo menos esa tarea que llevamos el NPS tiene que definir cuáles son los lotes de producción entonces cuando esto está separado él es quien mejor puede decidir cuáles deben ser los tamaños de los lotes y de hecho su responsabilidad es tratar de que estos lotes siempre sean lo más pequeños posible por tratar de disminuirlo cada vez más entonces típicamente si él no es parte de ese plan él simplemente va a tener que hacer o ejecutar unos lotes de producción que probablemente no son los más adecuados para la compañía por eso es mejor separarlos ¿qué fórmula usan para pedir el ERI? nos da un ejemplo el ERI lo hacemos también de una forma binaria entonces lo que hacemos es contar el inventario y a cada artículo le damos una tolerancia él debe estar si la computadora dice que debemos tener mil unidades contamos le damos una tolerancia más o menos 5% si está dentro del rango él finalmente le ponemos un 1 si no está dentro del rango le ponemos 0 y al final le sumamos podemos decir si nuestra precisión que registra el inventario es de un 50% o del 90% o de qué porcentaje esta medición es muy importante porque finalmente toda la planificación se está haciendo en base al inventario que existe o que dice la computadora que hay finalmente ese inventario que dice que hay no es el que realmente hay entonces toda la planificación va a estar errada entonces esta medida es muy importante implementar y implementarla de forma binaria también el otro ejemplo es decir si tú no lo haces de forma binaria es lo que muchas veces vemos las compañías van en cuenta y dicen bueno aquí hay que tener un millón de unidades finalmente hay 999 mil unidades y te dice wow estoy en el 99% pero resulta que cuando lo mide binariamente a lo mejor está en el 50% porque tiene una que te sobra y otra que te falta entonces la medición correcta es la binaria y no la de total unidades aquí había algunas preguntas para Rodolfo Cruz yo no sé si ustedes se la hicieron si ok ¿por qué no se lo valió los beneficios que se pueden generar en el truco de transporte? en el número de transporte nosotros tenemos una operación bastante controlada inclusive tenemos una de las mejores índices de entrega a nivel nacional dentro de lo que es la tarjetura nacional y es una operación que hemos logrado en un proceso de casi 5 años llevar a niveles bastante competitivos les puedo decir dentro de lo que puede ser el promedio de lo que es por ejemplo el posto de transporte nosotros estamos entre 35 y 40% por debajo de nuestros competidores eso nos genera entonces un área que ya estaba bastante en control y por eso en esta fase básicamente nos enfocamos a lo que es inventario dentro del esquema incorrecto de cadena de suministros tendríamos que entrar a revisar eso pero en este momento el grupo siente que es una área bien sólida que tenemos y es una ventana competitiva ante nuestro competitivo ¿qué tanto mejoró su indicador de planeación de demanda CELFOR K0 durante este proceso ¿cuál es la meta de asertividad? ¿y por qué? en un primer momento la organización fijó una meta de 95% de precisión en esa planificación de la demanda en este momento les comenté hace poco que tenemos 6 meses de implementación perdón 6 semanas de implementación realmente estamos en muy cortos plazos para medirlo hemos hecho ya todo el estudio proyectado pero tenemos que esperar el plazo de 3 meses para poder ver ser los tiempos de espera cuando realizamos los tiempos de espera vamos a empezar a ver los resultados por lo que comento se las dejo la respuesta ¿cambiar la periodicidad de mensual a semanal no es demasiado agresivo y ello generaría una redundancia en el síndrome de reunión ¿cambiar mis ayudan? el incidente ahora no es el síntoma que tuvimos todos sin embargo ya en repito 6 semanas de implementación las reuniones ya van por una esquema de media hora la primera reunión de dudador de 20 euros sin cobre ya hemos pasado de esa etapa ya el consultor de la experiencia que tienen otras implementaciones nos habla de las reuniones son de 15 minutos y eventualmente vamos apuntando hacia ello definitivamente lo primero fue terror después ya estamos un poquito más tranquilo y estamos apuntando ya que con el conocimiento previo que estamos arrastrando de que esa reunión debe ser el mismo al final dicen que la experiencia ya es sentarse un momento y simplemente decir tal cosa tal cosa tal cosa punto ya los demás factores deben haber sido controlados anteriormente han diferenciado un plan de producción y un programa de producción ya que el plan de producción no solamente queda en logística y el programa de la plan científicamente el plan de producción que nosotros llamamos el MPS que es el Master Production Schedule y el programa de producción es lo que llaman el FPS no el Final Production Schedule que es el digamos ir al detalle de cuando se va a producir como les digo para nosotros el MPS quizás también cada quien pueda tener su propia visión pensamos que el MPS debe estar dentro de producción y el FPS debe o sea el MPS lo que hace es la producción general es decir este es el lote que vamos a producir el FPS lo que hace este lote lo vamos a producir este día a esta hora y eso también lo hace el mismo departamento de producción esa es nuestra recomendación bueno se nos acaba de acabar el tiempo le agradecemos a Cristian Andrés y a Oswald Carvajal por haber venido a este foro y en donde le damos un pequeño regalo muy amable aplausos